Un pacto para vivir. En los restos de un amor, con un camino recto, a la desesperación, de cerrarse de un cuento de terror. Seis años así, escapando mi cualidad, mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos, para salir de vos. Intoxicados, locos y sin amor. Si hoy te tuviera aquí, yo hago esta canción, No tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe artético, milagro y resurrección. Y eso que está mantienso y bajo control, en todo el siempre manda, si para tenerte aquí habría que matarte a nadie. No puedo hacerlo, sos mi Dios, te veo un besundo, no entiendo, que idiota que hace el amor. Y el que está derriendo a estar sobre mi Dios, un pacto para vivir. 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 Un pacto para vivir.